No somos niños de viejos, tenemos todo lo contrario Cuando han visto niños buenos, con un rifle en la mano La escuela no nos gustó, mientras pasó a la oficina El infierno se aburrió, queremos abrir la nena Los niños como lección, la montaña patrocina Los niños andan muy fuertes, subiendo en julacar Son puros plebredientes que se matan por igual Van abriendo los caminos con puros ricos alemán Hay que ir más cuernos de chivo que inglesas para rezar Pero los niños se mueven, no es para felicitar Corrimimos con la penea Tenemos fiesta de fresa La venida es que no lo creo Si nos ven con la cerveza, el patrón brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos más retos, cuantos cuantos somos, somos malos Somos los que debemos, si la gente respetamos O si nos vamos por ellos Me cuadro con los peones Con los hijos del señor Como estos pisos malones, todo ataque y lo patrón Saludan con la mirada, cuando llevan mucha frisa Su sol se atribuye en los caras, quieren todos los dominar Si nos vienen de la raza, ni menos de que los cubanas Unos con la barbaridad, otros tan desnaturados Un completo de montagas, tremida en los caros Representen a la empresa Los niños de cuidado Gracias Miami